Buenos días. Son las 10 menos cuarto de la mañana, las 9 y 45. Tenemos 12 grados con dos décimas, es decir, una temperatura muy fresquita, 72% de humedad. El viento está soplando flojo, 7,2 kilómetros por hora de racha máxima en la última hora. Y la presión barométrica, 1017,8, es decir, algo ha descendido. Vamos a echar un vistazo para ver el aspecto del cielo. Bueno, perdón, se me pasaba ya la temperatura mínima de esta noche. Vamos a ver en breve. Ya sabéis que siempre espero el sensor 1, aunque los demás marcan prácticamente igual. Soy muy tiquismiquicos con esto. Y tenemos una mínima de 10 grados. Así que, 10 grados, temperatura mínima. Casi ya alcanzamos una cifra de temperatura mínima. Un dígito. Bueno, vamos a ver el aspecto del cielo, no quiero enrollarme mucho más. Pues ya estáis viendo. Viento del noroeste. Cielo enmarañado por nubes altas, por cirros. Visosión horizontal, eso sí, muy limpia, a pesar del 70% de humedad. Y lo mismo pasa hacia el este y hacia el sur de mi ubicación. Ahí lo estáis viendo. Ya veis que el sol cada vez se muestra más hacia el sur, debido a que nos aproximamos hacia el invierno. Y las temperaturas, cada vez que sale el cielo despejado, cada vez son más bajitas. Hoy se espera un ascenso de las mismas, ya que ayer se quedaron cortitas. Entonces, iremos analizándolo a lo largo del día. Ya tenemos las 13 horas y 15 minutos. Y veis como está ascendiendo la temperatura de forma bastante notable. Ya superamos la temperatura que teníamos ayer, que no llegamos a los 20 grados. Hoy tenemos 21,1 y sigue ascendiendo 49% de humedad. El viento ya está soplando con intensidad moderada, lo estáis viendo. 22,3 y en este momento 17,2. O sea, un viento bastante notable. Y vamos a echar un vistazo al exterior. La presión barométrica sigue descendiendo. Las estaciones me dan intervalos nubosos todas. Así que, lo dicho, vamos a echar un vistazo al exterior a ver qué aspecto tenemos en el cielo. Pues aquí podemos observar cómo sopla el viento y cómo ha cambiado el aspecto del cielo. Si amanecíamos con cirros, con nubosidad alta, ahora lo tenemos prácticamente azul. Sí que hay algún cirro que me araña el cielo. Pero han ido desapareciendo, dando lugar a cielos prácticamente azules y ahí el reflejo del ascenso de las temperaturas. Aunque el viento hace que no sea una sensación de calor bastante grande. Pero eso sí, sin signos de la lluvia y por lo que parece ser que refleja los modelos, ni está, ni se le espera. Bueno, estamos en el ardero, dirección sur. Es decir, estamos enfocando hacia la ibérica y ya veis que tenemos un día absolutamente espectacular. 21 grados es lo que me marcaba el termómetro de Alverite. Y ya sabéis que me gusta mostrar esta perspectiva, esta toma, porque la carretera luego haremos un giro y mostramos no solo el enfoque de la parte sur, sino también nos orientaremos hacia el norte. Con lo cual podemos ver un aspecto general del cielo en diferentes orientaciones. Ya la oscilación térmica es algo a tener en cuenta estos días cuando sale despejado, pues la amplitud térmica es bastante considerable. Es decir, hemos tenido una mínima de 10 grados, sigue ascendiendo el termómetro y ya tenemos una amplitud de 11-12 grados. Veremos hasta qué temperatura llegamos hoy en la máxima que alcancemos. Bueno, pues ahora estamos girando, como podéis ver. Y en breve veremos la Sierra de Cantabria, Logroño, etc. Ya podéis ver que tenemos cielos completamente despejados, solo algunos cielos que han ido a menos, como hemos dicho en el anterior corte, que han ido bastante a menos. Dejando un día para ser 3 de octubre bastante espectacular. Normalmente los cambios, o la fecha que yo considero donde se producen bastantes cambios, aquí un cambio ya radical hacia el invierno, suele ser mediados de noviembre. Puede adelantarse 10 días, puede ser al principio, pero el mes de cambio es noviembre. Y normalmente hacia el 15 de noviembre, por normas generales, es cuando podemos decir que se produce un enorme cambio en lo meteorológico en estas latitudes. En octubre puede que tengamos también meses húmedos, etc., pero suele ser un mes y últimamente, por lo menos en años pasados, bastante seco. Ya veis, eh, la Sierra del Codés, Logroño, con el Monte Cantabria, al fondo Monte Jurra, Mojardín, Villamayor de Mojardín, y cielos completamente despejados a cualquier horizonte en el que miremos. Esta va a ser la tónica, así que lo interesante será ver qué temperatura máxima alcanzamos hoy y si se mantienen los cielos despejados de cara a noche, si de asciende las temperaturas y con la inversión térmica posiblemente tengamos bromas. Pero bueno, es pronto, lo analizaremos con el último corte del vídeo resumen a la hora de dar el pronóstico de cara a mañana. Pues ya son las 20 y 32 minutos, seguimos con el vídeo resumen. Ya vemos 20 grados de temperatura, por lo menos, saliendo de la vuelva de la barca. Y ahora mismo me encuentro, dirección Fuenmayor, el alto de la granjera, hacia Logroño. Tenemos cielos completamente despejados, lo cual me hace pensar que esta noche bajará bastante la temperatura, a pesar de la temperatura que tenemos ahora tan elevada, valga la redundancia. Pero como la noche dura más que el día, supongo que tendremos inversión térmica de seguir los cielos despejados, que parece ser que será así. Así que, aunque voy adelantando un poquito lo que va haciendo mañana, luego en el último corte daremos como siempre el pronóstico para mañana, viernes, día 4. Buenas noches. Cuando son las 21 horas y 24 minutos, tenemos 18 grados con 3 décimas, 54% de humedad. Ahora está bajando la temperatura de forma acusada. Pues hasta ahora teníamos una temperatura bastante elevada, ya lo hemos visto en el trayecto y en el coche. Y, bueno, tenemos 1016,9 de presión barométrica, ha estado descendiendo a lo largo del día y parece ser que ahora empieza a ascender de nuevo. El viento lo tenemos en calma y vamos a echar un vistazo a cuál es la temperatura máxima que hemos tenido hoy. En realidad vamos a ver las dos, la mínima y la máxima. La mínima de 10 grados, ya lo vimos en el primer corte, creo, y la máxima 24,8. Es decir, unas temperaturas muy suaves para estar en el mes de octubre. Vamos a hacer el pronóstico de cara mañana. Bueno, pues ya veis, tenemos viento flojo y de componente no me puedo arriesgar a dar una componente porque puede ser variable y justo ahora lo he pillado de sureste. Pero parece ser que sopla de esa dirección. Lo veremos a lo largo del pronóstico si es algo circunstancial o realmente se ha fijado de componente sureste. Las agencias daban intervalos nubosos o cielos nubosos y realmente los tenemos bastante despejados. Esto puede tener varias consecuencias de cara a mañana, sobre todo esta noche, perdón. De cara a la noche se desciendan bastante las temperaturas. Ya sabemos que la noche dura más que el día y cada jornada dura bastante más. Vamos a media de 3-4 minutos cada vez que acorta más el día, cada jornada que pasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Posiblemente, que está bien soplando, componente este, con viento muy plástico o en calma, que tengamos brumas al amanecer. ¿Por qué? Porque tenemos inversión térmica. Es decir, más frío en capas bajas que en capas altas. De seguir despejada la noche. Y de cara a mañana, ¿qué es lo que esperamos? Un día parecido al de hoy, quizás algún intervalo nuboso y temperaturas parecidas o incluso un poquito más altas. Parece ser que quizás el domingo tengamos una pequeña probabilidad de precipitaciones de chubascos. Eso es lo que marca a día de hoy algunos pronósticos, pero yo, como la última vez que lo dieron, no apostaría por que vaya a precipitar. Así seguiremos el pronóstico día a día, pero no se ve a medio plazo posibilidad de precipitaciones. ¡Gracias!